Buenos días, estudios. Nos encontramos justamente a la altura de la UCB 233C de la zona Z, justamente en Cerrito, La Libertad. En el OT3, lamentablemente, en horas de la madrugada se originaba pues un asesinato. Tres personas fueron asesinadas de varios disparos y realmente la población está muy, muy preocupada por estos incidentes que ha pasado. Es una familia humilde, es la mamá y sus dos hijos que han perdido la vida a manos de estos presuntos sicarios que han inundado a toda una familia. Para tener más detalles, vamos a conversar con el general, quien es también responsable de seguridad surreana de la Municipalidad de Ate, el general Ábalos. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué detalles ha logrado tener sobre este incidente que ha pasado el día de hoy aquí en el distrito de Ate? Es un hecho muy lamentable, terrible, porque nosotros estamos en la madrugada, ha habido otro asesinato. Yo vengo de ver un problema de una víctima que ocurrió en la cárcel de Ate, que fue asesinado. Y me doy con la noticia de que también acá han victimado a toda una familia, mamá, hija, hijo. No sabemos los motivos porque la Policía Nacional está en proceso de investigación, pero es un hecho terrible lo que está sucediendo. Cuando estamos dando todo el apoyo, nuestro alcalde Franco Vial ya dispuso el apoyo a la familia, está mandando a la gerente que está a cargo para dar alimentación, dar lo que se necesita para el entierro. Tenemos que dar todo el apoyo, pero eso no significa que estemos en el 28 de abogado día y tenemos ya 11 víctimas por arma de fuego, entre ellas el sicariato. Y no se olviden que hace poco también asesinaron a nuestro profesor dentro del colegio. De hecho, es sumamente dramático. Bien, ¿qué es lo que estaría pasando? Ate ha sido considerado como un distrito en estado de emergencia, pero en los resultados vemos que las incidencias por muertes se están incrementando en este distrito. Bueno, esto no debe ocurrir, estamos en esta emergencia, no debe ocurrir esto. Yo supongo que nuestra Policía Nacional está dando estrategia, yo lo veo todos los días en nuestra Policía Nacional, a los ejércitos peruanos, nosotros como municipal apoyándolos, pero estos hechos no deben ocurrir. Por eso seguramente están viendo algún tipo de cambio de estrategia para evitar todos estos problemas. Esperemos que al final de este estado de emergencia, la delincuencia y el estado de inseguridad baje enormemente. Muchas gracias, general. Cabe resaltar estudios, justamente la familia está pidiendo ayuda porque son de bajos recursos económicos. Justamente acá arriba en la escalera donde ha ocurrido este incidente en la vivienda, en el lote 3. Una niña de 10 años que se salvó de milagro ha sido testigo de todos estos hechos. Ellas se encuentran en buen recaudo. Los vecinos no quieren dar declaraciones por temor a represalias, pero por lo que ya conversamos con algunos familiares, vecinos, refieren que esto ha ocurrido a las 3 y 30 de la mañana. Una persona desconocida llegaron a la zona, dispararon contra la familia, incluso refieren de que la hija de 24 años habría sido ahorcado antes de ser asesinado de varios disparos. El joven de 17 años, su menor de edad, fue trasladado al hospital de Vitarte vivo, pero en el camino dejó de existir. La mamá, que de nombre Zulma, que también falleció en el lugar de los hechos en esta vivienda, también perdió la vida y realmente todo se encuentra en investigaciones. Acaba de llegar justamente el Ministerio Público de Criminalística para poder realizar las investigaciones del caso porque son muchas hipótesis. La señora Zulma, que es una de las fallecidas de las víctimas, manifiesta que apoyaba al comedor de este sector de Huaycán y también podría girar las amenazas por ese lado, sabiendo que en otros distritos los comedores están siendo amenazados. Todo está en investigación. Vamos a ver qué decisiones toma la Policía Nacional, mientras que los familiares y vecinos se vienen acercando al lugar de los hechos. Este es el panorama que se vive en este momento. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, no sé si podemos escuchar a ver qué dice el Ministerio Público. Sí, sí, en este momento está trabajando en el lado de la vivienda donde ocurrieron los hechos. El ingreso está muy estricto, no dejan pasar, han colocado una cinta. De repente, cuando ya terminan sus trabajos, porque recién han llegado, tengamos más información. Quedamos al pendiente de lo que nos tengas que contar. Ya llegó el Ministerio Público. Recordemos que es un crimen, un triple crimen, que se dio en horas de la madrugada, arriba de las tres de la mañana, por ahí, tres y pico de la mañana, donde lamentablemente, una vez más, el sicariato, nos decías, ¿no, Orlando? Y, bueno, la policía tendrá que recabar mayor información, saber cuál fue el móvil de este hecho, que lamentablemente, como decía el caballero con el que hemos hablado, el señor Ávalos, recordemos también lo que ha pasado en el colegio de Ate con el asesinato de un profesor. Ahora es el asesinato de una madre y sus dos hijos. O tres, bien, 11 con 10. En Trujillo, la Policía Nacional capturó a cinco sujetos e intervino a un menor de edad. Estarían implicados...